Si quieres ver juegos perdidos que no sean aventuras gráficas, te invito a que visites mi nuevo canal, Anodely Story. En la caja de descripción encontrarás la dirección. Hasta más ver. ¿Entiendes lo que digo? Sí, lo entendemos. Es raro. Algo me dice que no debería pillar una palabra de lo que me dices, sin embargo, entiendo perfectamente. Viajera, has superado las dos pruebas que demuestran que eres la que debe venir. Respirar agua y hablar el idioma de los Maerum. Ahora nos puedes servir. ¿Serviros? ¿Serviros? Has sido traída para servirnos. ¿Seguro? ¿Qué es Tangent? ¿Cómo que Tangent? No soy el sirviente de nadie. Estás equivocada, viajera. Tu vida ahora es nuestra. Estás a nuestro servicio. Te salvamos de tu muerte para llegar a nuestra vida. Podría haberme salvado yo solita, muchas gracias. No creo. Los viajeros no sobreviven mucho tiempo al calor del fuego amarillo sin su agua desalinizada. Habrías muerto a la siguiente oscuridad. Se supone que yo no debería estar aquí. Se supone que debes estar aquí. Ahora eres la que debía venir y tu servicio garantizará la supervivencia de nuestro pueblo. ¿Qué es Tangent? Tangent es vida. Tangent lleva la luz a la oscuridad y el sustento a nuestras cuevas. Tangent mantiene a la fiera lejos de nuestros hijos y nos calienta cuando hace frío. Tangent es vida. ¿Por qué no podéis recoger Tangent vosotras mismas? Creo que por el momento ya sé bastante de Tangent. De todas formas hace un momento creo que la palabra Tangent no ha surgido, ¿no? O sí. Estoy un poquito... desconcentrado. ¿De dónde procede Tangent? Nuestros cosechadores lo recolectan de las cuevas y las costas de las islas. Pero cada estación hay menos Tangent que coger. Y necesitamos ayuda. ¿Cómo hace Tangent todas esas cosas que habéis dicho? Tangent proporciona calor y luz. Nos acerca la cosecha. ¿La cosecha? Las criaturas del mar que comemos. El cola dorada y el ojo de alga y el cometierra. Peces. ¿Estáis hablando de los peces? La cosecha. La cosecha, sí. Eso es lo que hemos dicho. Acerca la cosecha a la luz y al calor. Pero los escualos son listos. Se mantienen alejados. Saben que la luz nos ayuda a apuntar con nuestras lanzas. ¿Por qué no podéis recoger Tangent vosotras mismas? Lo hacemos. Pero no nos podemos alejar mucho de nuestras ciudades. Porque el gran escualo nos cazaría y nos comería. Si viajamos a la fuerza, dejamos a nuestros hombres y nuestros hijos sin protección. ¿Qué mandan las mujeres? Y tampoco podemos acercarnos demasiado a las islas porque los demonios alados podrían verlos. Aunque dejan en paz a nuestros cosechadores, así que no tienes nada que temer. Estas son las aves estas milenarias seguramente. ¿Quién son los demonios alados? Unas criaturas feas y cubiertas de piel que desafían a la naturaleza volando ahí arriba, por el cielo. Son malvadas y viven para destruir a nuestro pueblo. ¿A los escualos no les gustan los cosechadores? Pocas veces. Tu carne es amarga y dura. No suave y tierna como la nuestra. No os preguntaré cómo lo habéis sabido. Creo que por el momento ya sé bastante de Tanien. No has aprendido nada. Pero en tu proceso de formación aprenderás todo lo que tienes que saber. Madre mía, qué cabreo. Tiene la mujer. Un momentito que me voy a poner cómodo. Vale. Sois los Maerun. ¿Sois los Maerun? Somos los Maerun. La mayoría de los viajeros nos llaman tritones o tritones humanos. Pero nuestro verdadero nombre es Maerun. ¿Quién es usted, señora? Somos la reina de la tercera ciudad de los Maerun. Ilustrada guardiana de los Tanien. Protectora de la luz. Lo siento, majestad. No sabía que erais una reina. Solo somos una reina. Nuestra función consiste en servir a la gente. Iluminar nuestras ciudades. Proporcionar comida a nuestros hombres y niños. Y protegerlos de la fiera que nos da caza en la oscuridad. ¿Sabéis dónde se hundió mi barco? Eso en lo que viajabas alocadamente sobre el agua. Descansa a poca distancia de la ciudad. Justo un poco más allá de la burbuja a la que fuiste conducida cuando llegaste. Creo que está muerto. ¿Conoceis la isla de Alais? Sí. Conocemos la isla de Alais. Nuestros cosechadores se encontraron Tanien allí. Y antiguamente los Maerun tenían una ciudad en las profundas aguas que se extienden bajo ella. ¿Podéis llevarme hasta allí? No podrás marchar hasta que hayas concluido tu entrenamiento. No podemos arriesgarnos a perderte a manos de la fiera. Ni a que desertes sin cumplir las obligaciones que has asumido con nuestro pueblo. ¿Cuánto tiempo llevará mi entrenamiento? Seis océanos fríos. ¿Seis años? ¿Seis años? Claro, normal. Todo en este mundo lleva su tiempo. Tengo entendido que adoráis a un antiguo dios que vive en las profundidades. ¿Cómo has adquirido ese conocimiento prohibido? Lo... Lo aprendí viniendo hacia aquí. ¿Podríais llevarme hasta ahí? ¿A ti? No. No podemos llevarte. Si no eres un Maerun ni siquiera se te permite hablar de nuestro dios durmiente. Eh... Vale. Gracias por dedicarme vuestro tiempo. Gracias por dedicarme vuestro tiempo. Pronto te llamaremos para que empieces tu servicio. Hasta entonces deberás permanecer dentro de la burbuja del viajero, alejado de las aguas oscuras en las que vive la fiera. Pfff. Vaya tela. ¿Todo esto no lo puedo coger? Es un arpón. A ver que dice. Deja la lanza en paz. Pertenece al pacificador del mar. Lo siento. Bueno. ¿Nos vamos? ¿Entonces o qué? ¿Si? ¿Aquí hay algo? Aunque no sé yo es... ¿Cómo entrar ahí? Pero es obvio que se puede entrar aquí. Las algas son tan grandes y están tan enmarañadas que ni he hecho aposta. Bueno, a todo esto tengo esto de aquí que no sé qué es. Es el cristal que cogí de la casa Maerian. Espera un momento. Voy a decirle a la mujer a ver si me dice y me explica qué es ese cristal. Porque obviamente no parece que sea una linterna. Venga. Vale. ¿Necesitáis esto? No. Para nosotros no tiene ningún valor. ¿Dónde lo encontrasteis? Parece muy antiguo. Creo que uno de los niños lo encontró nada más salir de la ciudad. A no mucha distancia de la burbuja. Entre las algas junto a las rocas. Lo hemos usado para decorar nuestro salón. Pero puedes llevártelo. Considéralo un regalo, cosechadora. O sea que al final sí que es una linterna. Vale. Bueno, pues nada. Algas. Si es que... Le he dado varias veces hasta que al final ya me da la opción de tirar de ellas o romperlas o algo. Las algas son tan grandes que ni he hecho aposta. El hacha nos vendría muy bien. Pero bueno, a lo mejor podemos hacer algo parecido. A base de tirones. Aquí hay otro de esos cristales. Enterrado en la arena. Entre las algas. Dos cristales. A ver. Ahí detrás hay una entrada a la cueva. A juzgar por la cantidad de algas hace mucho tiempo que nadie viene por aquí. Pues venga, tira para adentro, a ver qué hay. Y aquí hay otro cristal. Es otro de esos cristales azules. Es otro de esos cristales azules. Ojo, esto me huele a puzzle. Y a ver qué puzzle es. Porque me empiezo aquí a... Ostras. 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 Es verdad. Este puzzle es muy difícil. Este puzzle es muy, muy difícil, señores. Este puzzle es muy difícil. Ya me acuerdo de él. Fijaos que me acuerdo... Hay cosas que no me acordaba. Por ejemplo, del Roper Klax. Cómo conseguimos ganarlo. Lo de las pócimas. No me acordaba. O sea... Estoy hablando de hace ya más de 15 años que lo jugué este juego, eh. Pero de esto sí que me acuerdo. Me acuerdo de estar debajo del agua. Más o menos lo de los... Los bichos estos más o menos tenía unas ideas. Pero esto me acuerdo. Me acuerdo luego después también estar en la... En la isla de Arais. Donde hay una especie de hombre espalo. Y hay un gigante también. Pero recuerdo esto. Anillo de fuego. El anillo tiene la inscripción del fuego. El anillo lleva una inscripción de la imagen de un maero. Este es difícil. Este anillo lleva la inscripción de una imagen de un caldero de arcilla. Es complicado este puzzle. El anillo lleva una inscripción de la imagen de un pájaro. Tsss. Tsss. Granura inferior de izquierda. Esta inscripción parece una enorme estructura piramidal. Con un ojo en medio. Esta inscripción huele a pescado. Huele a pescado? Hola. Hay una inscripción con la imagen de una ola. Probablemente representando el agua. Jem. Bueno, pues me va a tocar... Vamos a coger un moli. Porque obviamente esto vamos a tener que... Que sacarlo. Es el cristal que cogí de la casa Maerian. Este cristal, si pudiéramos verlo de cerca quedaría muy chulo. Da la sensación que este primer cristal tiene una flecha. Vale. Tiene una flecha. Todos tienen una flecha. Ahora que me doy cuenta. Flecha. Pez. Y el anterior. Esto da la sensación que es un... Este da la sensación de que es un pez. Eh... Voy a poner pez. Flecha. Esperemos que luego después el orden de... No, no... Bueno, más o menos tiene un colorcito, ¿no? Este tiene un color más gris. Este tiene un color un poquito más... Rojizo. O barro. Perdón. Este es amarillo verdoso. Y este es verde, verde, verde del todo. Aquí tenemos... Pez, flecha. Este es una flecha. 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 Y... Pez. El siguiente... Tercer cristal. Es uno de los dos cristales que encontré en la cueva abandonada. Este es... No sé si eso es una flecha o... Es algo pequeño. Bueno. Ola de mar. Vamos a poner ola. Y aquí tenemos... Pez. Y una especie de... Ojo. ¿No? Una pirámide con un ojo. Pirámide con ojo. Vale. ¿Qué es lo que hay que hacer? Este anillo lleva la inscripción de una imagen de un caldero de arcilla. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a hablar con la maruja esta. Y vamos a enseñarle todo a las piedras. A ver si nos puede dar algún detalle de cada una de ellas. Si resulta que no nos dan nada, pues entonces lo tenemos crudo. Porque no sabemos exactamente lo que hay que hacer. Mira. No. Uh. Qué mal. Ostras, tío. Esto no puede ser. Vaya tela. Este es el único que se ilumina. ¿Dónde me dijisteis que habíais encontrado el cristal? Entre las algas de las rocas. ¿Dónde me dijisteis que habíais encontrado el cristal? Cerca de la burbuja del viajero. Sí. Justo donde hemos encontrado las anteriores. Bueno. Vamos a ver dónde está la burbuja del viajero. Pudiera ser que a lo mejor hubiese ahí algo más. De la misma forma que hemos encontrado esas pinturas. Vale. No. Aquí no hay más que contar. No. No hay más. Pues entonces solamente me queda echar un buen vistazo a la cueva. Si hubiese alguna inscripción o algo. Por alguna parte. No. 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 No hay nada. No hay nada. Vale. Pez. Hola. Vale. Entiendo de que aquí pone un pez y aquí hizo un pez también. Aquí entonces también. Aquí habrá una flecha. Y aquí habrá pirámide. Y esto de aquí también es una pirámide. Esto que es un pájaro. El anillo lleva una inscripción de la imagen de un pájaro. Si pudiera hacer una foto lo haría. Pero bueno. Vamos a ver. Ahora mismo. Esto está puesto de tal forma de que en la ola. El anillo lleva una inscripción de la imagen de un pájaro. Imagen. Imagen. Maerun. Imagen. Maerun. Imagen. La flecha tiene. La flecha tiene. La flecha tiene rasura inferior izquierda. Superior izquierda. Bueno. Eso creo que me da igual. Tiene. Pájaro. Y tiene un botijo. Bueno. No es un botijo. Vale. A ver. No es un botijo. Este anillo lleva la inscripción de la imagen de un caldero de arcilla. Caldero. Un botijo no es obviamente. Vale. El. Una pirámide con una pirámide con un ojo. Vale. El ojo. Y la pirámide. No tiene nada. Eso para saber cómo está desde el principio. Y luego después tenemos el pez. Que tiene fuego. Vale. Vamos a intentarlo. Anillo de flores. Este anillo lleva la inscripción de una imagen de un caldero de arcilla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro anillos. No es importante. Tenemos cuatro anillos. Vamos a empezar a hacer pruebas chicos. Que esto. Va a ser. De risa. Este que es. Un pez. Un pez. Y una flecha. Un pez. Y una flecha. De una imagen de un caldero de arcilla. Un caldero de arcilla. La mare el tano macho. Uy. Se me ha ido. Vale. Según la historia que nos han contado esta mujer. Si es que. Podemos coger eso como base. Eh. Eh. Están ellos. Eh. Pero es que no me. No, 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 no. Es que el fuego no lo han mencionado por ninguna parte. El anillo tiene la inscripción del fuego. Vaya tela. Hay que hacer pruebas. Vamos a ponerlo en un sitio. Por ejemplo aquí. Y que hacemos con esto. Ostras. Se puede girar. Es verdad. Vale. A la derecha. Esto. Y esto. Aquí. A ver, a ver, a ver. Vale. Los cristales. Los cristales. Los cristales. Tienen forma triangular. Y en cada lado. Tienen. Por lo que parece. Tienen el dibujo. Del ojo. La flecha. Y el pez. Entonces. Vamos a ver. Ahora mismo. Esto está colocado de tal forma. De que tiene la flecha con flecha. Y el ojo. Está. A la derecha. Entonces. El pez. Estaría a la izquierda. Vale. Colocamos este. Vamos a colocarlo de tal forma. De que. El mar. De. Aquí. Vale. Ahora mismo. El mar. Está ahí. Y este. Lo que pasa. Que el ojo. Está aquí. Ahora está la flecha. Mar. Y ojo. Y aquí. Tenemos que poner. El pez. No. 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 Son cuatro. Es que son. Cuatro imágenes. Y los. Y esto tiene. Tres. Son cuatro imágenes. Flecha. Ojo. Pez. Y. La M. Que es la. Es la ola de mar. Y sin embargo. Los cristales. Solamente. Nos dan. Tres opciones. Tres. Mmm. Mmm. Solamente. Hay tres imágenes. En cada uno de los cristales. Vale. El pez. Ahora ya tenemos el mar. Aquí no tenemos. Pez. Aquí sí. Pez. Pez está ahora mismo en esta parte de la izquierda. Y ahora mismo ya lo tenemos aquí abajo. Vale. Y ahora. Este. Tiene que tener. Eso. Y ahora qué. Anillo de los Maerun. Ahora se puede. Ostras. Una vez colocados. Wow. Chaval. Ahora se pueden mover los anillos. Está fijo. No creo que pueda moverse. O sea que este. Este. Está fijo. No creo que pueda moverse. Maerun. Pájaro. Y agua. Y. Y. Todos seguidos. Vale. No pasa nada Está fijo No creo que pueda moverse Si no se puede mover es porque Esa es su situación correcta, ¿no? ¿Entiendo o qué? ¿Eso qué ha pasado? ¿Qué ha sido? El anillo lleva una inscripción De la imagen de un pájaro Vale, el pájaro Se ha quedado pillado No sé cómo, pero se ha quedado pillado Qué bueno, bueno, vale, vale El anillo lleva una inscripción De la imagen de un maero ¿Pero qué pasa aquí? El anillo lleva una inscripción De la imagen de un maero ¿Ya está? Bueno, vale, muy bien Se han quedado pillados ¿Y ahora qué significa eso? Este anillo lleva la inscripción De una imagen de un caldero de arcilla Vale, esto O sea que entonces Los anillos se han quedado pillados Así que no hay que moverlos Esa es su situación Pero Bueno A ver A ver Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Esta flecha Le ponemos este Que es el que viene aquí A continuación Aquí le ponemos la flecha Aquí entonces Tiene el pez El pez se queda aquí Y aquí se viene la flecha Porque le toca la flecha Este anillo lleva la inscripción De una imagen De un caldero de arcilla Claro Estaba bien Lo que yo había pensado Ahora mismo El ojo Está aquí Y aquí está la flecha No No, no, no Está mal esto Esto está mal Si este es el mar Ahora mismo Tiene el mar A ver Si lo estamos haciendo Uy, madre mía Cómo me estoy liando Este es el ojo Yo quiero poner El ojo Donde está la flecha Donde está la flecha El mar Donde está el pez Vale Ahora supuestamente Está el mar Y aquí Tiene que ir el pez Que no está el pez No hay pez aquí Aquí no hay pez A lo mejor Si cambiamos Este por este Es uno de los dos cristales Que encontré En la cueva Abandonada ¿Tienes pez? No No tienes pez Vale Pues entonces tú Tú vienes conmigo Y te pones aquí Y entonces Vamos a ponerte De cara Mirando Al mar Eso es mar Y aquí Ponemos Este Con pez Claro Ahora mismo Pez Que es la Anterior posición Obviamente No ocurre nada Pero yo Supongo que me entenderéis ¿No? Lo que quería hacer Donde estaba la flecha Quería poner el ojo Porque era la anterior posición Y así Los he cambiado de posiciones A todos El anillo lleva la inscripción De la imagen de un maero El anillo se ha quedado Vale Esto se ha quedado ya O sea Los anillos me tengo que Despreocupar completamente Aquí hay un pez Aquí hay un pájaro No sé que tiene que ver Esto pudiera ser En vez de una flecha Pudiera ser un arpón ¿Pudiera ser un arpón esto? Al final Me parece a mí Que esto va a ser Todo Ir dando vueltas No, pero no me gusta Hacer las cosas Así no me gustan Porque no me entero Así no me puedo enterar No sé exactamente Qué es lo que tengo que hacer No, así no vamos A ninguna parte Una pirámide con un ojo Guayatela Olofadiques Pónete tú Mar con mar Tú no tienes pez Eso es verdad El pez está aquí Dará igual Dónde se coloquen Los cristales Por ejemplo Este verde Dará igual Que se coloque En la parte Derecha Por ejemplo O sea Se coloque En otra parte Bueno A lo mejor Los colores Tienen algo Es que claro Los colores Vamos a cogerlo Todo